Yo creo que es una polémica artificial, yo lo he dicho y lo reitero, yo voy a estar ese día martes con el Papa Francisco, estoy invitado a la ceremonia de la moneda. No hay ninguna contradicción entre la visita del Papa y la ley de identidad de género que tiene que ver con la no discriminación, que tiene que ver con la igual dignidad de toda persona humana, nosotros estamos incluso presentando indicaciones. Hacer ver como contradictoria la visita del Papa Francisco con la votación de ley de identidad de género, que es un proyecto que vamos a apoyar, nos parece un error. No hay ninguna contradicción y hacerlo ver como algo antagónico me parece que es un error. Espero que la Comisión de Derechos Humanos pueda avanzar esta semana en la votación. Me parece fundamental incluir a los menores de edad en la ley de identidad de género. Ustedes saben la cantidad de suicidios infantiles, infantos juveniles que han acontecido producto de niños que se sienten con una identidad de género distinta y hoy día la ley no tiene una respuesta frente a esos casos.